Bueno, comenzamos el en vivo de Desayunando con Efox La dinámica es muy 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 sencilla Vamos a... yo voy a estar leyendo noticias, más que todo Y, ¿cuál es la idea? La idea es que vayamos comentando Obviamente voy a leer noticias de tecnología Que es lo que más nos atañe a nosotros aquí Y pues ustedes pueden ir comentando, pueden ir haciéndome preguntas, lo que quieran Vamos a hacer la emisión inicialmente de una hora Y ahí vamos viendo si se alarga o no Pero inicialmente la vamos a hacer de una hora Y también voy a desayunar porque no he desayunado Prácticamente me acabo de levantar hace no más de 20 minutos, 30 minutos Entonces, la idea... la idea es esa La idea es estar actualizado de noticias Voy a utilizar Flipboard en el celular Y vamos a comentar y vamos a comentar algunas... algunas cosas Bueno, aquí en el chat José, hola José, ¿cómo estás? Elvio, ¿cómo estás? Gracias por estar en el en vivo Saludos desde Venezuela, José Fernando Saludos también Y vamos a comenzar a leer las noticias Dice, bueno... algunas noticias interesantes Buenas tardes, Gabriel Gabriel, ¿cómo estás? Si ustedes tienen de pronto alguna noticia De hoy, de ayer, de esta semana Una noticia actual que me quieran comentar También la podemos comentar La podemos comentar Bueno, lo que pasa es que aquí en Flipboard No hay algo como... Como bueno Son noticias basura Pensé que podía haber Mejor Sobre Algo bueno Aquí dice, nuevos datos sobre la memoria DDR5 Nosotros ya conocemos algo sobre la memoria DDR5 Porque es la que utilizamos En las... en las placas gráficas Dice que llegaría al mercado de los PCs Más o menos en 2009 Que mala noticia para mí Porque yo acabo de comprar computador con DDR4 Pues... Programé en Python Alguna vez Hace mucho Te digo, hace más o menos como unos 10 años Después decanté por PHP Porque... Pues era más comercial aquí Donde yo vivo Y por eso... Por eso terminé Programando más en PHP Hace mucho no... No programo en Python Con permiso de ustedes Voy... Voy comenzando a desayunar Porque ya... Ya tengo algo de hambre Bueno Dice Los módulos de memoria RAM DDR5 Están cada vez más cerca Tener datos correctos sobre sus capacidades Así como las fechas aproximadas Para que empiecen a llegar los primeros servidores Y después los ordenadores domésticos Las DDR5 comenzarán a llegar Durante el 2019 Y serán hasta el doble de rápidas De las DDR4 Bueno... Eso ya lo sabemos De sobra Para los que somos entusiastas de la tecnología Y utilizamos DDR5 En las placas gráficas De Joint Electric Device Engineering Council Es el organismo De normalización responsable De regular los estándares globales Para la industria microelectrónica Todavía no ha finalizado Un estándar de la industria De la memoria DDR5 Pero ya sabemos algunos datos Mientras los fabricantes Anuncian sus prototipos Un doble de rápido Que el anterior estándar Para empezar Se espera que la DDR5 Supere las tasas De... De DDR4 Pasando de los 2... 3,2 GHz A los 6,4 GHz Doblando también El ancho de banda Máximo de 25.6 GHz De la DDR4 A 51.2 GHz También se espera En torno a un 20% Más eficiente De un aumento En los canales de memoria Hasta de 16 Por lo que los fabricantes Podrán conseguir Configuraciones Que vayan De los 64 Actuales Hasta los 128 Claro que Hay que Decirle a Fleetboard Y a sus editores Que actualmente Tenemos hasta 28 GB de RAM Como los Core iC Con los Core i9 Y los Threadripper ¿No? Bueno Lo que Lo que me entra La duda Aquí Más que todo Con esta Con esta Super noticia De Ya Una fecha Por parte De los De los De los estamentos Que hacen estándares Sobre la DDR5 Es que si ahorita Estamos sufriendo Porque las Tarjetas De Las placas De video Son Bastante caras Porque en estos Momentos Están bastante caras Debido A Que la producción De memoria Se ha Derivado Más En la parte De los móviles Sacala DDR5 Para Para la Para la Computación De 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 Escritorio Y de servidores Pues va a hacer Que la memoria Sea más escasa Entonces eso De una o de otra Manera Podría subir más El costo De la De la computación Doméstica Bueno Dabra Dabra 00 Hola Como estas Vladimir Como estas Charles Un saludo A todos Los hermanos Mexicanos Fuerza Y pues Ya hice Un video Del Fox 365 Recomendando Pues la Colaboración Y colocando Las partes Donde podemos Ayudar Yo mismo Ya he hecho Una donación A través De Piper Bueno Entonces Como les decía Esta parte De las DDR5 Si me parece O sea Tengo como Medio la duda De si actualmente La producción De memorias Esta Bastante Bastante Problemática Porque Como les digo La producción Ha estado Más enfocada Hacia los Móviles No O sea El El problema Con las DDR5 De hecho Todo eso Ha encarecido La producción De las placas De video También pues El auge De la minería Tiene las tarjetas De video Muy caras Pero otro Otro Problema Que pasa A engrosar Pues Y que pasa A hacer Que las Placas De video Sean más Caras Es la Baja Producción De memoria Para este Mercado Porque los Móviles Están Acaparando Las memorias Bueno La idea De hacer Este Este Programa En vivo Es que De pronto Si ustedes Tienen Algún Tipo De inquietud De inquietud Como les Había Comentado Antes No Que no Sea pues Muy profunda Pero Pues de pronto Si pueden comentar Algún problema O alguna Cosa Que necesiten Acerca de Sofa libre O de Linus Bien Siéntanse Libre De hacerla Obviamente Si es muy Pesada O si es Muy profunda Pues La podemos Hablar Por Por Facebook Yo trato A colaborarles En el tiempo Pues que Que yo tenga Para 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 ayudarles Pues por lo menos Si no Darles la respuesta Ayudarles A buscar Donde Ya Entonces Lo pueden hacer Y pues Del tema Que quieran Hablar Estoy libre Para hacerlo Bueno Vamos a ver Más temas De tecnología Ya que Hola Adrián Como estas Gracias Vamos a ver Otro tema De tecnología Por acá Muy interesante Ah bueno Aquí hay una noticia Que me ha parecido Bastante Bastante Si no Si no por decirlo Si no por decirlo Cómica Es El Nuevo Dispositivo De Google El Pixel El Pixel 2 No se Si ustedes Han Han visto Esta noticia Se 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 Alcanza A ver La cámara Hay veces El autofocus Eso Ahí está Bueno Esto Me parece Muy gracioso Porque Bueno La noticia Dice así El próximo evento De importancia Para Android Se realiza El 4 de octubre En San Francisco En un lugar Donde se espera Que Google Presente Sus nuevos celulares El Pixel 2 Entre Otros productos Se rumorea Los rumores Se fortalecieron Mucho Esta semana Pero la empresa Tampoco Desaprovechó La oportunidad Y un anuncio Además Ness Empresa De Google Presente Una serie De productos Inteligentes Mientras Que el Moto 4X Se coronó Como el primer Celular En Android One En Estados Unidos Y El Huawei Mate 10 Ya mostró Su cara Bueno Pero La Bueno La 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 cosa Que les quería Mostrar Acerca Del Google Pixel 2 Y El Google Pixel XL Es que Son celulares Que Básicamente Van a traer Configuraciones Que van a costar 1100 Dólares O sea Google Básicamente Lo que quiere Es Tumbar El mercado De 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 iPhone Y básicamente Va a sacar Un celular Con unas A ver Características De resolución De 1080 Con un Procesador Snapdragon 335 Que es la Más La mayor Cosa Almacenamiento De 64 De 128 Megas 4 Megas De Perdón Gigas 4 Gigas De RAM Sistema Operativo Android 8 Que es La Oreo Bluetooth 5 Bueno Básicamente Cosas Que son De 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 Punta Bueno El XL Va a tener Resolución De 2K También 4 Gigas De RAM Almacenamiento Entre 64 Y 128 12 Megapixeles De Cámara Bluetooth 5.2 5.0 Pero Básicamente Lo que ellos Están vendiendo Es lujo Yo lo que creo Es que ellos Básicamente Lo que quieren Decir es Este es el celular Más caro Comprenlo Básicamente Dar Una especie De Status Así como 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 Apple Ha Estado Haciendo Porque Pues Además De Aspirar A tener Un buen Móvil Aunque Un poco Restringido Yo diría Bastante Restringido Comprando Un iPhone Y ahorita Con la salida Del iPhone X Que pues Todo el mundo Está así Y sobre todo Con su precio Al salir El Google Pixel 2 Pues También Va a salir Un celular Que Supuestamente Aunque Tiene Unas Prestaciones Y Unas Especificaciones Muy buenas Pues No deja De ser Un lujo Y Un lujo Más Lo que quiere Google Según lo que veo Y según lo que siento Con esta noticia Ya Ya la había Oído Algo Pero Pero No No Que No sabía Cuál era La fecha de lanzamiento Que es ahorita El 4 de octubre Lo que quiere Es llegar Al mercado De status O sea Penetrar Las altas esferas Por decirlo así Bueno Vamos a seguir Buscando noticias La La otra idea Que yo tenía Y es el formato Pues Que 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 elegí Para Para este Para este En vivo Es que Que Mientras yo voy Desayunando Y leyendo noticias Pues ustedes Me vayan haciendo Preguntas O vayan comentando Lo que ustedes Lo que ustedes Eh Quieran Si Adrián Tienes 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 De hecho Hay unos Diseños De HTC Que Se Que Se Acercan Que Se Acercan Mucho A este Diseño Claro Que Son Pequeños Pero Se Acercan No Se Me Da Como El Feel De De Ese De Ese Celular Pues No Le Hablando Hablando Iphone X Por Ahí Rontando Un Un Chiste Un Meme Que Dice Que Que Steve Jobs Y Bill Gates Como que Se les olvidó Contar Hasta Diez Porque De Windows 8 Saltó A Windows A Windows 10 Y De Iphone 8 Saltó A Iphone X Que Sería 10 En Números Romanos Entonces Parece Que Le Tienen Aversión Al 9 O Algo Parecido Tal Vez Una Teoría Conspiranoica En la Cual Es 9 Es Malo Para La Tecnología Pero Ninguno De Los Dos Nombró Su Producto Estrella Con Una Versión 9 Si Yo Oí La Noticia A Principio De Año Que Google Iba A Tratar De Penetrar Este Mercado De Los De Los Celulares De Lujo Pero No Sabía La Fecha De Lanzamiento Según Esto La Fecha De Lanzamiento Es Ahorita El 4 De Octubre Bueno ¿Quiénes Quienes Ustedes Son Fans Quienes De Ustedes Eso A mi Me gusta Star Wars De hecho Me gusta Star Wars Indiferentemente De Star Trek Pero 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 Más Casual Me Podría Definir Que Yo Soy Fan De Star Trek O sea Me He visto Todas las Series Me He visto Todas las Películas He leído Las Novelas Bueno Me Pueden Preguntar De Star Trek Todo lo Que Quieran Que Yo sé De Star Wars Son Más Como Admirador Casual Ya Y Estos Peluches Que Están Atrás Más Que Todos Son Por Mi Esposa Pero Quienes De Ustedes Son Fans De Star Trek Porque Este Domingo O sea Mañana Se Estrena En Estados Unidos El Primer Capítulo De La Nueva Serie De Star Trek Que Se Llama Star Trek Discovery Y El Lunes Ya Estaría Disponible Netflix Para El Resto Del Mundo La Verdad Estoy Muy 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 Emocionado Pues Como Fan De Star Trek Solo Habíamos Tenido Tres Películas Desde 2009 Hasta Ahora Y Hacía Falta Ya La 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 Serie Eh Tienen Tienen Tener En Cuenta Que Ver Star Trek Toda La Serie Son Más De 700 Y Algo De Capítulos Es Mucho Más Largo Que Stargate Es Mucho Más Largo Sería Inclusive Más Largo Que Ver One Piece Para Los Que Ven Anime Saben A Que Me Refiero Es Uno De Los Animes Más Largos Que Hay Pero One Piece Los Capítulos Son Prácticamente 20 Minutos Star Trek Todas Las 5 Series Que Hay Hasta Ahora Son De 40 Minutos Osea Que Básicamente Son El Doble Y Son Más De 750 Capítulos Entonces Imagínense La Cantidad De Material A La Que Se Tiene Que Enfrentar La Nueva Serie Ya Eh Para Poder Eh Mantener Algo De Canonicidad Eh Por Aquí Les Quería Mostrar Algo De Imágenes Así Van A Ser Los Klingons Vamos A Ver Es Que Esto No Gira Rotación De Pantalla Bueno Ah Ya Así Van A Ser Los Klingons Que La Gente Se Ha Quejado Mucho Están Acostumbrados A Los Klingons De De Star Trek Next Generation Los De La Serie Picard Y Estos Mismos Klingons Aparecieron En Star Trek Enterprise Que Es La Precuela Supuestamente 100 Años Antes De Los Sucesos De Kirk Y Ahora Esto Sería 10 Años Antes De De Kirk Y La Protagonista Sería Una Primera Oficial Que Se Lama Michael Burhart Y Parece Que No Es La 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 El Típico Protagonista Heroico Ya Prosaico Y Que Siempre Hace Las Cosas Por Alguna Razón Bueno Archer En Star Trek Enterprise Era Era Algo Así Algo Parecido Pero También Tenía Sus Errores Pero Parece Que Aquí El Protagonista Comienza Cagándola Ya Parece Que Incluso Genera Una Especie De Conflicto Entre Los Humanos Y Los Klingons Entonces Y Parece Que La Serie Inicia Es Que Tiene Que Arreglarlo Básicamente Tiene Que Arreglar La Cagada Que Hace Muy Interesante Y Más Ver Star Trek 15 Años Después Porque La Última Serie Comenzó A Emitirse En 2001 Y Dejó De Emitirse En 2005 El Concepto De Star Trek Para El Día De Hoy O sea Un Star Trek Moderno Un Star Trek Pues Ya No De Los Años 60 Como Como Comenzó La Serie Sino Algo Más Moderno Pues Ya Habíamos Visto Algo Del 2000 Ahorita Queremos Ver Algo De Adrián Bueno Si Star Trek Star Trek Es Algo De Viejos Aquí Hay Canas Claro Que Yo Tengo 40 Años Realmente Yo Comencé A ver Star Trek Muy Pequeño Ya Cuando Star Trek Llevaba Su Tiempo Y Pues Bien El El Lo Veía Mi Mamá Realmente O sea Star Trek Es Realmente Viejo De Hecho Hace Poco Cumplió Los 50 Años El Año Pasado Cumplió Cumplió 50 50 Aniversario De La Serie Eso Ya Es Bastante Eso Básicamente Se Mete En La Cultura En La Cultura Popular Bueno Eso Eso Si eso es algo Eso es algo Bastante A mi lo que me gusta De Star Trek Por encima De Star Wars Es que Star Wars Básicamente Es Una Es una historia Épica Y Fantasiosa O sea Básicamente Se podría Se los pongo De esta manera Star Wars Tiene Más En Común Con El Señor De Los Anillos Que Con Star Trek ¿Por qué? Porque Básicamente La Ambientación De Star Wars Es La De Un Imperio Interestelar Y Pues El Imperio Interestelar Tiene Que Tener Naves Tiene Que Tener Este Tipo De Cosas Para Poder Viajar Atrás Del Espacio Pero Les Preocupa Cero La Ciencia O sea No Les Preocupa Que Para Viajar De Un De Un De De Un Planeta A Otro A La Velocidad De La Luz Porque El Alcoo Milenario Viaja A La Velocidad De La Luz Ya Se Demoraría Mucho Tiempo Demasiado Tiempo De De Para Ir De La De La Luz Entonces No En Star Wars No Les Preocupa Eso No Les Preocupa Eso Porque Ellos Están Contando Una Historia Épica En La Cual Hay Una 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 Parte Espiritual Muy Importante Metida Y Una Parte Conceptual Y Acerca Del Bien Y Del Mal Y La Parte Que Hay En Medio Ya No Les Preocupa Mucho La Parte Científica Y La Parte Tecnológica Detrás De Las Cosas Que Hay En Star Wars Ya Porque Lo Que Quiere Contar Star Wars Es Más La Parte Del Relato Fantástico De hecho Lucas Comienza Con Una Vez En Una Galaxia Muy Lejana Ya Entonces Eso Es Básicamente Como Comienzan Los Cuentos De Hadas Ya Pero Star Trick Me Gusta Más A Mi Porque Star Trick Toma Más En Cuenta La Parte Científica Y La Que La Parte Científica Que No Puede Explicar La 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 Ficcion Isa Osea La Hace Ficción Y Saca Alguna Teoría La Cual La Cual Puede O No Ser Verdad Osea Puede O No Ser Probable Ya Pero Que Explica El Por qué Se Puede Viajar A Más Velocidad De La Luz Ya A Más De La Velocidad De La Luz De Hecho A Doscientas Trescientas Cuatrocientas Veces Más Rápido Que La Velocidad De No Pase El Tiempo Como Pasaría Según La 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 Física Einsteiniana Y Estuvieran En Comunicación Porque También Hay Comunicaciones Subespaciales Ya Entonces Al Llamar Subespacio Al 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 Alimentarse Esta Parte De De La Velocidad Warp Y Todo Esto Apoyados Un Poco En La Física Aunque Por lo Menos Actualmente Se Sabe Que El Warp No Es Posible Pero Se Esfuerza Por Tener Una Base Científica Para Explicar Algunas Cosas En Star Trek Y Por eso Me Gusta Porque Tiene Algo Más Científico Aunque Es Toda Una Ficción Pero Tiene Algo Más Científico De Lo Que Es Star Wars Que Es Básicamente Una Historia Fantástica Que Que Onda Banda Saludos Saludos A la Chica De Mi So Bueno Motodroy Buenas Todos Los Pingüinos Fox Me Gusta Mucho Tus Videos Sobre Todos De Gene Eulino Deberías Hacer Tutoriales Para BSD Y Otros Sistemas Si Señor Mira Que Ahorita En El Dragon Yard Con Subimos Alguna Conferencia Sobre VSD Que Se Llamó VSD Insecurity By Default Pero Me Qued Un Poquito Decepcionado Mira VSD Es El Sistema Operativo De Mis Sueños Osea Linux Yo les voy A decir Una cosa Linux Yo agarre A Linux Porque Linux Básicamente Es una Modernización Del Unix Es Mi Punto De Vista El Que Me Quiera Contradecir Bienvenido El Que Crea Que Yo Estoy Diciendo Pendejadas Lo Puede Creer Pero Para Mi El Linux Es Una Modernización Del Unix Y Básicamente Es Lo Mismo Que Quiere Hacer VSD Pero VSD Ha Quedado Muy En cuanto A Errores Y En cuanto A Actualizaciones Tiene Una Filosofía Un Poco Arcaica Ya De Hecho Una Persona Esta Persona Que Hizo La Conferencia De Insecure By Default Ya Les voy A decir No Aquí No Tengo El No Tengo El Programa A Mano Pero Esta Persona Es Una Persona Que Le Gusta Mucho El Unix VSD Pero El Mismo Se Estaba Quejando Acerca De Cómo Se Maneja Y De Que Dentro De Unix La Concepción Es Si Algo Funciona Y Algo Que Fue Hecho Por Un Gurú Funciona Por Que Cambiarlo Y Eso Es Un Pensamiento Peligroso Porque De Ese Tipo De Pensamiento Se Genera Ya Tabúes Acerca De La Utilización Utilización De Herramientas O El Cuestionamiento De Si Una Herramienta O La Filosofía De Una Herramienta Aplica Para El Presente Que Se Cae En La Obsolescencia Y Esa Obsolescencia Puede Llevar Hacia Problemas Serios De Seguridad Como Los Que Tiene Free VSD En Estos Momentos Con Su Estar De Memoria En Torno a Las Comunidades Open Source vamos a ver saludos 10 días bueno nos quedamos en BSD ya te explique si quisiera hacer tutoriales sobre BSD pero tengo que volver a BSD básicamente yo lo dejé más o menos hace unos 10 años por ahí instalé PC BSD me pareció bueno el escritorio está basado en mate pero pues ahí hay cosillas acerca de las actualizaciones que son bastante molestas porque para el problema de BSD que hubo hace unos años se demoraron prácticamente un año en actualizarlo entonces eso son cosas que no se pueden tolerar no compraba HTC sino a su sino a sus trabajadores me imagino que estás hablando de Apple con HTC cierto o de Google no sé Fox una preguntilla el año que viene tengo que escoger una rama de la informática que rama crees que pueda ser mejor bueno esa pregunta es un poco compleja ya que rama de la informática escoger bueno primero que todo te tienes que tienes que ver primero que todo tienes que ver Adrián que es lo que te gusta porque yo he sido un convencido toda mi vida toda mi vida que si no uno no hace lo que le gusta está jodido jodido con jota grande uno tiene que desarrollar su vida con base en lo que le gusta no en lo que tiene que hacer las personas infelices hacen lo que tienen que hacer ya o lo que se ven obligados a hacer no lo que tienen que hacer no me no me malentiendan eh sino lo que se ven obligados a hacer porque su familia quiere porque su entorno quiere vivimos en un mundo globalizado donde todo el mundo puede hacer prácticamente lo que le da la gana ya donde no hay que ir a la universidad para obtener dinero bueno nunca ha sido así eh donde viajar es fácil ya viajar por el mundo es fácil eh donde se pueden conseguir oportunidades si uno quiere si realmente uno quiere puede conseguir oportunidades en otros países de trabajo si uno las busca y si uno se relaciona ya y si uno se mete en comunidades entonces yo creo que uno tiene que hacer lo que a uno le gusta si a ti te gusta la seguridad informática como a mi pues vete por esa rama es muy apasionante además la misma seguridad informática tiene una sub una cantidad de subramas también uno dentro de seguridad informática no se puede meter en todo ya no alcanzas a hacerlo todo no alcanzas a hacer un especialista en 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 ingeniería social no alcanzas a ser un especialista en la parte de explotar web no alcanzas a ser un especialista en cada sistema operativo diferente ya eh de hecho ahorita la seguridad informática no no se trata de un sujeto ya que sabe mucho sino de un grupo ya un equipo multidisciplinario que sabe desde cada uno sabe su especialidad y juntos hacen o por lo menos la mayoría de las empresas de seguridad informática ya se conforman desde un equipo no de una persona especialista en todo porque aunque la puede haber realmente no no es común es más común que cada persona se especialice en algo y eso es muy bueno porque se se hay más calidad dentro del servicio que prestan estas empresas entonces si te encanta la seguridad informática vete por la seguridad informática si te gusta la telemática adelante con la telemática también es un una rama muy apasionante la cual también se puede sacar una una parte de seguridad informática porque pues la telemática como es telecomunicaciones e informática entonces pues obviamente como vemos la 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 telemática ahorita básicamente es aprender internet aprender redes aprender ese tipo de cosas protocolos y todo esto va a ser va a redundar en el conocimiento de lo que es internet ya entonces esa parte también es muy apasionante mmm que más programación eso también programación es como un mundo aparte si vas a ser desarrollador existen varias opciones para desarrollar que punto net que java que si python php todos los interpretados bueno eso hay muchas cosas es lo que te apasione no importa que creas que eso no tiene aplicación en donde vivas como te digo estás conectado a internet no importa que no tenga aplicación donde vivas tú puedes conseguir trabajo y empleo a través de internet mira yo soy la prueba yo básicamente he trabajado en lo que a mí me ha gustado a través del tiempo no en lo que me he visto obligatoriamente obligado a trabajar ¿por qué? porque si tú sabes aprovechar muy bien todos los recursos que te da la explosión de las comunicaciones a través de internet puedes hacerlo todo hasta abrir un canal y ayudar a la gente a a a a conocer lo que tú haces y a enseñarles hasta eso y hasta eso le puedes sacar tiempo bueno ¿qué opinas con el eh Motodroid ¿qué opinas con el ¿qué opinas sobre el futuro de System D? ay 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 eso es eso es un eso es un tema candente es un tema candente porque System D hay personas que no están eh de acuerdo con con System D o sea básicamente la comunidad en estos momentos está dividida ¿ya? y y básicamente yo o sea yo te voy a dar mi opinión y va un poquito en contra como en contradicción de lo que de lo que estaba diciendo ahora acerca de BSD ¿no? que muchas veces eh las cosas que están la mayoría de la gente les gusta porque ya las sabe y porque no quieren aprender algo nuevo ¿ya? entonces obviamente le buscan problemas para que eh para no meterse en cosas nuevas ¿ya? entonces que esto es así que esto es así que no me gusta que es mejor el el sistema de inicio en en archivos de texto eh no en bases de datos binarios eh que bueno una cantidad de cosas en estos momentos no 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 tengo todo el todo el 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 material en la cabeza pero eh consiste en y pasa esto hay personas que quieren conservar lo 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 viejo el el sistema estándar y hay otras personas que quieren eh venir con algo nuevo para modernizarlo eh personalmente me gusta más lo tradicional porque yo soy de la vieja escuela pero no hay que negar que uno tiene que irse actualizando porque si no como profesional quedas eh atrás entonces básicamente esto es el problema esta es lo actual bueno no lo actual lo que viene más o menos desde hace unos tres años ya que todas las 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 distribuciones han estado cambiando su su sistema de de inicio y eh bueno han habido muchas muchas dentro de devian hubieron problemas internos serios acerca de este tema entonces es un problema candente es un problema de cambio ya es un problema de resistencia al cambio pienso yo eh porque uno uno no puede ser tan estático uno tiene que tener tener leí hace poco leí hace poco no sé de quién es la cita que inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio entonces hay que hay que dejar de ser de pronto un poquito eh estáticos en ese sentido y moverse hacia hacia algo que de pronto para algunos pueda no ser lo más eficiente o lo más fácil pero si podría ser lo mejor para el el momento por decirlo así eh esa es básicamente mi mi opinión Vladimir hola Vladimir ¿cómo estás? ¿tienes alguna fecha? ¿tienes alguna fecha para la para el el número 20 del curso? no sé si has visto los 3.65 que que emitía anteriormente resulta que los SSD que que tenía tenía un arreglo de 4 dispositivos de estado sólido en RAID 0 eh se murió y ahí estaban los los las capturas pues los videos de captura de pantalla del 20 el 21 y el 22 y ya tenía grabado la parte la parte mía ya de explicación y esa parte se fue se fue con como 7 unboxings que tenía antiguos se fue con un video de linux en windows 10 bueno se fue se fueron aproximadamente unos 20 proyectos que tenía más o menos eh entonces me toca comenzar otra vez desde cero los 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 videos de linux así que I'm sorry pero eh me voy a tardar un poco me voy a tardar un poco voy a tratar de sacar más bien píldoras voy a tratar de sacar temas voy a tratar de eh hacer estos en vivos todos los sábados para que ustedes me pregunten cosas eh pero eh los videos se van a demorar un poquito o sea para que les miento ya los traía diciéndoles ya casi ya casi ya casi se me dañó el disco y pues algunos me creerán otros no me creerán pero esa es la la triste historia estoy estoy perdí perdí ese ese material la verdad eso me desanimó bastante por eso por eso no no volví a hacer los 365 y todo eso porque bueno es como como el meme a la verga todo pero bueno se me fue no se me alcanzó a apagar eh chuchuchu vamos a ver gracias por tus videos Antonio Rivero gracias a ti por por seguir el canal hola amigos son las 15 47 las 3 en hora local de Canarias un saludo un saludo ah bueno ya te ha patata no se que es patata eh motodroid conoces la distro void no no conozco la distro void si me quieres ilustrar eh hay una cosa con las con las distros y es que en estos momentos hay más de 200 distribuciones activas o sea 200 sistemas operativos basados en linux activos o sea que tienen un desarrollo activo eso es una locura si ustedes se colocan a pensar esto y esta fue una esperen que me no crean que me voy a desviar del tema si me quieres explicar que es void vamos y y si quieres en la conversación te voy dando mi opinión pero quiero aprovechar acerca de porque muchas veces me preguntan conoces esta distribución conoces esta otra distribución como les digo hay más de 200 proyectos vivos o sea que están siendo actualizados en estos momentos que que componen linux y esto muchas personas lo pueden ver como de una forma digamos que es algo positivo ya y si desde el punto de vista de que de la libertad y que cualquiera puede hacer lo que le da la gana ya y hacer una distribución para cubrir sus propias necesidades es muy positivo y no lo voy a negar pero esto también se puede ver desde un punto de vista negativo cual es ese punto de vista bueno una cosa es sacar un sistema basado en linux ya digamos como un tagol que es un sistema de 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 firewall ya o digamos t-pod que es un sistema de eh honeypot eh para pues para estudio de ataques en seguridad informática esos son sistemas basados en linux pero distribuciones para trabajo ya es otra cosa o sea cuando uno está trabajando ya uno necesita soporte ¿por qué? porque cuando tú eres productivo en una plataforma eh de una o de otra forma tienes que tener alguien que te dé feedback sobre los problemas que hay a no ser que seas un gurú y te quieras encargar de todos los problemas tú mismo ya eh se necesita soporte porque si uno quiere ser productivo sobre una plataforma tiene que tener una ayuda atrás para solucionar esos problemas que no son no le atañen a uno que uno simplemente necesita que se solucionen para poder seguir trabajando entonces en ese aspecto el tener muchísimas distribuciones con distintos sistemas de paquetes y que inclusive no están sincronizadas en cuanto a la actualidad de lo que son la la librería las versiones ese tipo de cosas eh hace que el sistema que los sistemas linux sean demasiado heterogéneos demasiado ya algo que 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 raya en el desorden y por esto por ejemplo eh miguel de casa un gran desarrollador el creador del genome ya o el director del proyecto genome porque el creador del genome fueron muchas personas ya por eso desertó de linux porque básicamente era algo que que no tenía ni pies ni cabeza según él ya y que la heterogeneidad era lo que iba a matar a linux dudo eso 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 a mi me parece que que no es correcto pero también me parece que la heterogeneidad de linux hace que linux se estanque no en cuanto a su desarrollo porque linux puede tener mucho apoyo y lo que se da en distribuciones grandes como red hat eh como como ubuntu con la inyección de dinero que constantemente le hacen eh con suce los avances que se hacen en la comunidad con dinero de ibm ya porque no hay que negarlo o sea y eso ustedes lo pueden comprobar no es que linux sean linux habrá podido ser un proyecto que nació de desarrolladores alrededor del mundo desarrollando software libre ya y que se volvió una distribución y bueno y todo lo que lo que sabemos gnu etcétera 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 linux como sistema operativo es una cosa la distribución gnu es otra cosa las distribuciones de linux otra cosa ya pero actualmente lo que es linux como sistema operativo y algunas de las de los proyectos más grandes que hay alrededor de las distribuciones de linux son financiados y por eso es que han crecido son financiados con dinero de empresas ya entonces entonces ese ese apoyo que hay hacia linux es muy conveniente y eso hace que las distribuciones avancen y que tengamos software cada vez mejor y de mejor calidad en linux pero también mella la confianza ya y mella la parte de 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 la visualización de linux como un todo ya para los usuarios de escritorio entonces obviamente mientras esto exista el escritorio en linux va a ser algo en mi opinión personal obviamente no me van a crucificar con esto es mi opinión personal no quiero influir a nadie con esto el escritorio en linux estará muy lejos el escritorio a nivel masivo no estoy hablando de 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 las personas entusiastas como nosotros que nos podemos enfrentar a cualquier reto ya y que nos gusta enfrentarnos a cualquier reto sino a las personas que quieren simplemente encender su computador ser productivos y apagar su computador ya esta esto está lejos ya nos ganamos la parte de servidores estamos muy fuertes en servidores hemos obligado a la competencia a competir ya porque el que windows 10 sea así como está el que windows 7 haya sido un producto exitoso es gracias y y de pronto también va a haber alguien que me crucifique es gracias a que hay una competencia y hay una competencia férrea ya y y y microsoft la ve dura pero dura 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 porque tiene que competir con linux en servidores entonces esto esta es la parte que linux ha aportado a la comunidad y al mercado ya hablando ya de la parte monetaria y de la parte económica lo que ha aportado al mercado competencia y esta competencia ha hecho que los competidores tengan que volver tengan que hacerse mejores y eso nos conviene a todos ya entonces esa parte si si lo de la parte de las distribuciones como les digo si me parece algo un poquito exagerado ya y y no se o sea tanto le hace bien a la comunidad como también la perjudica desde ese desde ese punto de vista motodroid fernando no puede dedicar tiempo a hacer una lista sobre videos de juegos para comprar sobre windows para comparar sobre windows no pude ah ya no no importa motodroid cuando puedas sabes donde puedes ver una lista si tienes cuenta en steam o si te puedes abrir una lista en steam en steam puedes escoger el sistema operativo de de los juegos ya eh tú puedes hacer búsqueda ya de juegos digamos por linux los que te aparezcan en linux que tengan también en windows ya puedes hacer la lista esa es la forma más fácil de hacerla quiero que la hagan ustedes o que me la aporten ustedes para no para que no sean juegos preferidos míos pues que sean juegos con ustedes y que hagamos la comparación de rendimiento entre windows y linux es muy fácil es muy fácil yo creo que no te tardas más de una hora o dos en hacer una lista de diez juegos para para que puedan correr en linux y en windows para hacer la comparativa motodroid si ginom ya cumplió veinte años veinte años yo recuerdo que miren mi hijo va a cumplir diecinueve años y cuando el proyecto ginom eh nació el eh mi hijo todavía estaba eh pues no había nacido estaba en la la barriga de la mamá entonces eh si efectivamente el proyecto ginom ya tiene veinte años desde que nada más era una barrita ya que que corría con un escritorio que ni siquiera tenía iconos o sea no 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 era el concepto de escritorio normal sino que era una barrita con un menú personalizable que inclusive se tenía que personalizar por archivos de texto eh ese es el ginom que el de la el de la el de la barriga encuadrada el el menú cuadrado con con el piececito eh si me acuerdo de esas épocas porque fueron las épocas en las que yo comencé yo yo comencé con fwm 95 en slackware 2.9 creo pero el slackware 2.9 no lo tuve mucho de hecho no lo tuve con entorno gráfico el slackware 2.9 lo tuve solo en consola porque yo maneje linux en consola durante 6 meses solamente comenzando o sea eso es una cosa hardcore ahorita no sé si se podría pero yo navegaba con links chateaba con bitchx en irc eh tenía mi mensajería con icq en shell y pues como en ese tiempo me gustaba ser malevol o puede decir todo esto me gustaba atacar a las personas en irc con con boing con eh nuke 95 con bueno con este tipo de ataques que había eh en este en ese tiempo eh uno se divertía mucho se divertía mucho sobre todo uno perdía tiempo ahora uno perde tiempo viendo facebook pierde tiempo viendo videos en youtube eh pierde tiempo viendo los tweets de otras personas antes el tiempo que perdíamos era más divertido porque era guerra en irc a tomarse canales a hacer scripts de bitchx o de mirk en windows para tumbar los canales para poder hacer takeover bueno ese tipo de cosas que que bueno me dan bastante eh nostalgia nostalgia ya que es esto hacker eso es una palabra miren hacker es una definición muy ambigua para hoy en día porque porque hacker para algunas personas es un delincuente informático y si no pregúntenle a su abuelita a su hermanita a su tío ya a su mamá hacker es un delincuente informático para la mayoría de las personas para mi no tiene ningún chiste o sea para mi no tiene eh para mi no es gracioso que las personas crean que un hacker es un delincuente informático eh hay una hay una visión romántica del hacker como un Robin Hood esto para muchos es como una como algo muy atrayente ya el ver al al hacker delincuente informático como un Robin Hood eh esto tampoco me 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 hace gracia lo que pasa es que el hacking tiene un lado oscuro y un lado claro por decirlo así ya que hablamos de de Star Wars al principio el hacking tiene un lado oscuro y un lado claro ya todas las personas tenemos un lado oscuro y un lado claro el conocimiento ya se puede utilizar y las herramientas se pueden utilizar para cosas buenas y para cosas malas ya eh desgraciadamente el hacking se conoce por la aplicación de estos conocimientos en las cosas malas eh todos digamos yo obviamente he tenido eh épocas oscuras en la cual uno se deja de una forma u otra influir por ese por ese romanticismo del Robin Hood pues eh digital y y pues las personas maduran las personas maduran y comenzamos a utilizar más bien ese conocimiento en vez de para algo destructivo para algo constructivo ya eh y pero siempre hay una línea gris de que que está correcto y que no está correcto eh desde nuestro punto de vista desde nuestra mentalidad desde nuestros propios principios ya entonces ahí esa como de línea gris eh que no se define en cual si yo estoy haciendo algo correcto no estoy haciendo correcto utilizando nuestros conocimientos de la informática yo no me consideraría un hacker como tal si he hecho investigaciones acerca de seguridad informática si eh practicado el el llamado hacking por decirlo así si lo he hecho de hecho lo aplico en mi vida diaria eh soy bastante paranoico eh y lo aplico en en la parte profesional pero como les digo hacker es una palabra bastante evaluada y muchas veces inclusive eh satanizada bueno recomiendas el DE Enlightenment DE de Enlightenment si estás hablando desktop Enlightenment yo Enlightenment no lo uso uy Enlightenment confirmame si es el Enlightenment el escritorio de de Linux porque yo usé Enlightenment en FreeBSD durante todo el tiempo que estuve en FreeBSD y era el escritorio era un escritorio una locura en ese tiempo tenía unas skins buenísimas muy bonitas y lo utilizaba mucho me 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 gusta mucho pero yo no sé si ahora con Genome 3 o ese tipo de escritorios pues sea algo más bien queda relegado a eh sistemas con bajos recursos eh por lo bonito que es sí pues pero para sistemas de bajos recursos no para un escritorio pues de de un computador actual eh si es que pero eso lo sabemos nosotros o sea ya vi los comentarios de todos ustedes de Motodroid de Adrian y de Youtuber Suggest eh si eso lo sabemos nosotros nosotros sabemos que hay diferentes tipos de hacker últimamente pues se ha se ha hecho con bueno antes era hacker cracker ya era tan sencillo como eso pero ahorita que no que sombrero blanco que sombrero negro que sombrero gris que no sé qué entonces créanme o sea a través del tiempo uno ha visto la evolución de esto y de hecho cuando yo entré esto no era nuevo entonces uno ha visto pues me imagino las personas que son mayores que yo la evolución que han visto de esto la mayoría de las personas no saben eso eso lo sabemos nosotros la mayoría de las personas no saben eso para ellos hacker es delincuente informático y para de contar quién tumbó la página los hackers ya quién se robó el dinero los bancos los hackers ya ahora se ha se ha forjado un poco la la el término ciberdelincuente ya o ciberataque ya pero quiénes están detrás de eso los hackers entonces como como les digo esa esa prefiero el término experto en seguridad informática o profesional en seguridad informática más que experto ya profesional en seguridad informática que la palabra hacker aunque no me avergüenzo aunque no me avergüenzo de la palabra hacker pero si usted si usted utiliza esa palabra con una persona que del común por decirlo así persona que no está ligada al 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 entorno de los sistemas o más al entorno de la seguridad informática pues obviamente van a creer que usted es un criminal o lo que van a decir es ah entonces usted me puede hackear el facebook usted me puede hackear el whatsapp usted le puede hackear el facebook a mi novia porque eso es lo que le dicen a uno todo el tiempo y los que ya pues me imagino que algunos de ustedes aquí ya tienen algo de experiencia o mucha experiencia en este en este término perdón en este en este mundo eso es lo primero que le dicen a uno ya y eso es cometer un delito no importa desde el punto de vista que lo veas si lo está haciendo con justificación o no eso era lo que les decía acerca de del de 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 la franja gris acerca de los principios que uno tiene y si justifica o no hacer una acción por ejemplo ahí están los activistas que básicamente lo que hacen es utilizar conocimiento de 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 hacking para eh hacer eh acciones activistas y si entonces no no considerarme hacker eh tendría que tendría tendríamos que definir muy bien que es ser hacker para yo decirte si lo soy o no lo soy yo prefiero ser una persona que le gusta mucho la informática que compra eh gadgets que le gusta experimentar con ellos que le gusta hacer cosas con ellos para 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 ver que sale eh jose fernando yo inicié en la informática más o menos al mismo tiempo o sea que somos más o menos contemporáneos yo inicié en la informática más o menos bueno yo ya tenía un computador antes eh pero en la informática en la informática inicié más o menos en 1995 inclusive antes porque yo alcancé a tener windows 311 y alcancé a tener dos a trabajar en dos primero y en windows 311 o sea más o menos digamos que más o menos fue como por el 93 92 algo así más o menos debemos ser eh debemos tener más o menos la misma edad eh yo también inicié con msdOS pero 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 como yo me envicien a conectarme a internet desde muy temprano como les digo mi hijo todavía estaba en la barriga de la mamá yo ya llevaba dos años conectado a internet por línea telefónica que aquí era demasiado costoso básicamente lo digo sinvergüenza pero lo digo eh mi mamá nos pagaba el internet unas cuentas de internet brutales eh conocí o sea como conocí el mundo del irc y en el irc pues era guerra viene guerra va por por el dominio de los de los canales de irc entonces los ataques se hacían desde linux y las personas que entraban en linux nadie las tumbaba entonces obvio yo dije yo quiero tener ese sistema operativo díganme como lo instalo y esa fue mi primera interacción con linux por eso les digo que mi primera interacción con linux está relacionada también con mi primera eh interacción con eh la seguridad informática porque yo conocí linux fue por ataques y por hacks entonces eh por eso desde desde que yo me no desde que me conozco en la informática porque como les digo eso es más o menos para 2003 pero si ya para 2000 pero 2003 no en 1993 pero ya para 2000 en 1997 yo ya estaba en irc y ya estaba en linux entonces eh básicamente comencé el internet con linux con seguridad informática y ya de eso 20 años eh West Channel ¿qué opinas del comunismo informático? bueno no me quiero meter en temas escabrosos porque yo de política no opino la verdad yo de política no opino porque mi experiencia es que nosotros aparte de las tendencias políticas que tengamos eh para mi la política es como una religión ¿ya? para mi la política es como una religión la forma de pensar y las convicciones de una persona si son bastante arraigadas no te las va a cambiar nadie ¿ya? entonces eh el comunismo informático no no quisiera tocar el tema porque me estaría metiendo básicamente en un tema político y los temas políticos no me gustan porque es como si estuviera hablando aquí de los mormones estuviera hablando aquí de la iglesia católica estuviera hablando aquí de los chicos de Jehová para mi es el mismo equivalente ¿ya? entonces no no me gusta ahondar en esos temas y me disculparás que no toque esos temas aunque el software libre como tal es una especie de política ¿no? entonces pero pero como les digo eh ya dejé inclusive de discutir acerca de este tipo de temas inclusive dentro del software libre porque a pesar de que yo fui un eh GNU fanboy eh fanático de Richard Stallman en su tiempo eh evolucionó un poquito y me he dado cuenta que a pesar de que se necesitan figuras que que sean eh extremistas para 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 sostener ciertos ideales eh pues uno es libre uno es libre de tomar lo bueno de un lado y lo bueno del otro para formarse y para hacer su vida y para construir sus cosas eh ¿qué programa recomiendas para grabar y quemar una ISO desde desde GNU Linux en este momento no 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 recuerdo yo he utilizado muchas muchas herramientas pero básicamente CD record desde consola no 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 o sea cuando no tengo de otra cuando la aplicación es muy fea o muy mala o hay veces no me funciona bien o se queda atascada que me daña los 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 DVDs y los CDs CD record desde consola lo mejor del mundo a ver eh Digit Optics en Venezuela Chávez pretendió eh Motodroid la política y la religión nos divide en sí pero son inherentes a la existencia humana ese es el problema nosotros los humanos somos súper contradictorios muy 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 contradictorios de hecho eh utilizamos la mentira como una herramienta básica para supervivencia y el que me niegue eso utilizamos la mentira como una herramienta básica para supervivencia y somos súper contradictorios ya y la política y la religión son inherentes a la condición humana la la política porque es la forma en la que vivimos ya son los las 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 normas por las que nosotros vivimos eso es política ya y la religión es la forma de vida entonces una con la otra está muy 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 ligada porque la forma de vida tiene que ver con eh la creencia que nosotros tenemos de nuestro entorno cómo funciona y cómo explicamos lo que no se puede explicar a ciencia cierta qué explicación le damos a lo que no podemos ver o a sucesos que o no queremos eh aceptar como son o no podemos explicar entonces una de esas las dos cosas son inherentes a la condición humana en venezuelas en venezuela chávez pretendió politizar el tema del software libre asociándolo con el socialismo del siglo 21 es una buena política de estado sobre todo porque al al estado le conviene aquí también lo han intentado hacer en algunos casos con éxito pero en estados corruptos o sea no funciona o sea eso funciona digamos y no quiero de pronto caer en la típica latinoamericano que denigra de su de su entorno y pone como ejemplo Europa pero por ejemplo en Alemania si ha funcionado ya eh acá ha funcionado en algunos entornos pero para qué ha servido para que lo que se gana por un lado porque no se tiene que estar pagando licencias y porque se tiene que contratar a personal ya para que de soporte y para que implemente pues los corruptos se lo echan al bolsillo cobrando lo mismo que deberían cobrar el mismo dinero y sacando una tajada más grande eso es lo que ha pasado en Venezuela no puedo o sea sé más o menos qué es lo que quisieron hacer con lo de esta PC no me acuerdo ustedes me dirán cómo es que se llama esta PC que regalaban y todo eso con un con un con un linux me parece una bonita política de estado pero o sea cuando cuando el cuando se hace de forma corrupta cuando se pretende hacer para para obtener más beneficio ya sea para aumentar tu poder ya o para obtener más beneficio económico como se ha hecho acá para que las personas que logran los contratos en mancomunidad con los políticos lo que llamamos aquí la mermelada o la tajada ya sirven más para eso no no conozco no conozco para capturar desde Nintendo desde Nintendo DS no conozco aplicación para capturar África no 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 te sabría no te sabría decir la mayoría de los la mayoría de los de la gente que hace gameplay desde Nintendo DS lo emula lo emula y coloca después un HUD que que se ve bonito el Nintendo DS y en el centro coloca la pantallita y lo emula y y con un con un gamepad juega ser fanboy del software libre no quiere decir que uno quiere obtener todo gratis es que eso es otra cosa como lo que se ha hecho con el con el hacking no el hacker es el es el ciberdelincuente no y el open sourcer es el que no quiere pagar nada por nada ya no quiere pagar nada por ninguna cosa y y nos hemos ganado esa esa fama y de hecho nuestros competidores la gente que solo vende software propietario nos pinta así nos pinta es que el linuxero quiere todo gratis ya y y más lejos de la realidad no es o sea el software libre debe ser una opción ya una opción viable ya porque esa opción hace competir ya y todos nos beneficiamos porque los que queremos montar las cosas en open source podemos tener y tenemos el acceso a tecnología de calidad porque está siendo desarrollada por una comunidad y porque está siendo inyectada también eso no lo olviden inyectada por el la el mercado pero para mí el software libre siempre debe ser una opción no debe ser per se porque donde sea per se nos convertimos en los malos ¿ven? siempre debe ser una opción porque donde sea per se nos convertimos en los malos así de sencillo lo que le está pasando a google por ejemplo ya entonces para mí el software libre siempre debe ser una opción pero una opción viable ya y por eso el desarrollo en open source debe ser de calidad pero no nos debemos ganar la la fama de que como somos linuxeros entonces queremos todo gratis y eso no 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 debe ser así porque dentro de la libertad dentro de la libertad está la libertad de que si yo quiero cobrar o no por algo que yo desarrollo y eso es respetable ahora si yo lo quiero comprar es mi problema ya y si me parece que es caro es mi problema por ejemplo yo les voy a dar un ejemplo muy 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 diciente yo nunca voy a comprar team viewer me parece excesivo y abusivo su política de precios ya hablando de productos pero si me gusta mucho el anides el anides lo pago porque es una es algo que es pagable para el servicio que dan aunque no es tan avanzado como el como el team viewer pero el anides te permite poder pagar ya para poder obtener todos los beneficios y no esa política brutal de actualizaciones anuales de team viewer que nos que y que hace incompatible hacia adelante con las nuevas versiones y no tiene una política de actualización para sus clientes y esto es totalmente perjudicial en lo contrario a la política que tiene anides de actualización ese software que si compro pero es mi libertad y ellos tienen la libertad de comprar de cobrar lo que quieran y hacer lo que se les da la gana con sus con sus tarifas así como yo tengo la libertad de comprarle eso hola hola fernando ¿cuál es la diferencia carlos si carlos has estado muy muy pendiente de los comentarios de los de los videos muchas gracias ¿qué diferencia entre software libre y software comercial? pues es fácil el software libre pues se basa en en la en la filosofía open source donde pues hay ciertas tendencias una es la GNU otras hay otras tendencias de 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 open source pero la idea es que el software se pueda modificar se pueda copiar y se pueda redistribuir sin ningún tipo de cargo adicional y el software comercial básicamente lo que hace es cobrarte por la utilización del software como si fuera un objeto o sea quieren quieren en el software comercial se trata el software como si fuera algo físico entonces el programa no puede estar en este computador y en otro computador al mismo tiempo porque se trata del mismo programa porque lo has abstraído como una licencia y esa licencia solo puede estar en un lado o en otro ese es el tema comercial esa es básicamente la eula los que han leído la licencia eula pues se acordarán que básicamente ese es el concepto del software en la licencia eula es básicamente un objeto y no puede estar en un computador y en otro al mismo tiempo José Fernando Uceche Canaima si eso Canaima el otro el otro día le estaban le estaban no sé si le dicen caimana o algo así en broma que le están diciendo caimana si entre comillas hayrens es ilegal eso te lo dejo a tu a tu a tu que a tu a tu conciencia de todos modos cada uno sabemos hasta donde llegar y que es lo que debemos y que es lo que debemos hacer dependiendo de la situación esa parte yo personalmente la dejaría a la conciencia en Perú en Lambayeque me imagino que es alguna localidad se está se está las empresas se están migrando a lo a lo que al software libre si es un proceso que los últimos 10 años han estado en todas partes del mundo pues los trabajadores no quieren cambiar de plataforma porque ya se han acostumbrado a Windows sabe cuando un proyecto de implementación open source sobre escritorio se lleva a cabo cuando el gerente lo usa porque el gerente es el que realmente obliga a los demás a utilizar la tecnología si desde arriba no se comienza si desde arriba utilizan Mac o si desde arriba utilizan Windows los demás paulatinamente van a querer utilizar Windows y el proyecto no va a tener éxito free no significa gratis desde el principio free software no es free beer o sea el el software libre no es una cerveza gratis es el principio desde siempre que hemos tenido software libre no significa cerveza gratis cuando quieras tú sabes que bueno hay veces me demoro en contestar pero por el por el chat de EFUG desclasificado de Facebook cuando quiera charlar y yo tenga tiempo no hay ningún problema esto es todo se nos alargó a una hora y media está muy buena la charla me gustó mucho compartir con ustedes creo que fue un éxito aunque no pude desayunar muy muy bien muy continuamente por estar aquí emocionado hablando con ustedes pero me gustaría el próximo sábado seguir que siguieramos con esta dinámica y que ustedes me acompañaran me gustó mucho que estuvieran conmigo sé que son seguidores del canal sé que tengo que hacer más material por el cual ustedes están aquí en el canal por eso inclusive hice los dos canales adicionales para para no concentrar material que no tenía relevancia en este canal sino pasarlo a los otros canales y pues hacer más material seguir con el curso y todo eso me voy despidiendo ya porque ya tengo que hacer algo de trabajo y y y pues relajarme porque he tenido una semana bastante pesada y y descansar ya vamos a ver los últimos comentarios pero cuando pueda saludos Fernando nos vemos el sábado hasta el próximo sábado listo muchachos que estén muy bien y muchas gracias por compartir conmigo yo soy EFOS desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao y y y y y